La fortaleza espiritual que comentan ustedes, que han seguido y se han mantenido a pesar de todos estos obstáculos y como los hijos de Ernestina se venden, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Porque en un primer momento usted comentó que primero la policía rodea la casa y no deja que ningún reportero se acerque y después los reporteros ya no han tenido acceso a ellos porque ellos ya no han querido o cómo. No, no quisieron hablar. No quisieron hablar. Fíjense, es increíble. Dígame si es increíble. Después de haber vivido esta situación, a las 15 o 20 días vienen de visita a la Basílica de Guadalupe. Oye, en un camionetón tipo suburban. Y cuando la gente se da cuenta, los reporteros quieren abordarlos, pues ellos dicen, no me preguntes de eso, no voy a hablar. No me pregunten ni te acerques. Entonces, dice uno, oye, ¿cómo llegaron esta gente de lo más miserable? Era lo más miserable allá, vaya. La casa, ¿cómo se puede llamar casa? A un lugar, piso de tierra, una sierra. Y de pronto vienen en un camionetón tipo suburban, bueno, dices, no te explicas, vaya. No, ellos no quisieron hablar con la prensa. Ni ahora mismo quieren hablar con la prensa. No quieren saber absolutamente nada. Tienen... Ya había país, ya ellos olvidaron el asunto. Blanche Petric, que es una gran reportera de La Jornada, es la que estuvo queriendo pegarse más y buscar el epílogo de este asunto. Y ella que tiene muchos contactos, allá hay mucha... Vaya, tiene un don de gente que tú la ves y te encanta. Y te puede sacar lo que ella quiera, vaya, porque es muy buena periodista, muy buena entrevistadora, no jujudo. Bueno, yo digo que se vendieron. Sostengo que se vendieron. Quiere decir, alguien me dice, a ver, dame las pruebas, dame las pruebas. Tendría que buscar a los informantes del pueblo y ir para allá. Estaban las grabaciones. Me dijo tal, 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 esto. Y las evidencias, todos se juntan para que haya. Pero hasta el momento no he tenido... Y esto relacionado con lo que decíamos en la implosión que mencionaba Bartra. Sí. ¿Cómo es posible que su propia madre, no? O sea, y no les... No sé. Dices, ¿hasta qué punto está llegando esta descomposición social que te está tocando en lo más sensible? Y decides cerrar los ojos y aceptar el dinero. Esa es la gran pregunta. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos. Tenemos. Gracias.